Las autoridades costarricenses y panameñas están alistando todos los detalles para garantizar la seguridad en la frontera en enero de 2019, cuando en Tierras Canaleras se realiza la Jornada Mundial de la Juventud con la presencia del Papa Francisco. Es por eso que se realizó una reunión con presencia de todos los sectores. Estamos con autoridades panameñas, autoridades costarricenses, articulando, visualizando una planificación importante, determinando lo que es la parte de emergencia, la parte de salud, la parte operativa, la parte migratoria, donera. El único objetivo es brindar un servicio de calidad de este evento masivo. Sabemos que tiene algo fundamental, que es un evento espiritual que involucra a las iglesias, pero también que involucra a todas nuestras instituciones. Estamos trabajando articuladamente, lo estamos viendo con suficiente tiempo. Todo este trabajo es parte de las mediciones de capacidades para enfrentar un paso masivo por este sector del sur. Las autoridades valoran aprovechar las semanas venideras cuando en Paso Canoas aumenta el volumen de personas que van a comprar para que sirva como un plan piloto de lo que podrían enfrentar en enero. Estamos viendo cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras debilidades para hacer un trabajo en equipo y fortalecernos las instituciones. De hecho, pienso que la planificación es importante, inclusive estamos con una proyección de generar un plan piloto en lo que es el Black Weekend, la Semana Negra, que se genera a nivel de los comercios de la frontera y eso nos serviría para tener una medición de nuestras capacidades y poder fortalecerlas. En eso estamos y dichosamente, gracias al Todopoderoso, pues tenemos una muy buena comunicación y le estamos dando un tratamiento muy, muy profesional y científico a esta actividad. Todo este proceso busca garantizar aspectos de seguridad y todo lo que tiene que ver con el paso de miles de personas por la frontera. Estamos desarrollando una serie de reuniones hace más de un año en coordinación con las autoridades de Costa Rica para garantizarle a todos los visitantes de este magno evento en el mes de enero del 19, para que su paso por el área de Paso Canoa sea lo menos traumático, sea seguro, sea garantizado y que cumpla con todos los estándares de seguridad y que dispone tanto las leyes de Costa Rica como las leyes de Panamá. Agilizar algunos de los trámites tratando de que el peregrino se sienta satisfecho, atendido y con un paso lo más expedito posible en esta área. Todo el sur de Costa Rica tendrá una afluencia multitudinaria de personas en el primer mes del año en torno a este importante acontecimiento eclesiástico en Panamá.